¡Qué miedo, morena! Te quiero, como se quiere a la gloria, como se quiere al dinero, como se quiere a una madre, te quiero. Te entonde mi tierra lloré. Me muero, me muero por tu carita de raza, por Toreí Salamero, por los ojos de tu cama. Me muero, me muero, es la tonta que siempre canté, la sal de mi tierra lloré. ¡Ole! 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 ¡Ole!